Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a firmar un nuevo episodio de Helios 6 Y vamos a ver qué pasa y qué es lo que va a llegar a nuestro posible sistema, ¿no? Aún no lo sé Estoy viendo si ya se recuperó esto Ojalá que se haya recuperado el tema de esto acá abajo, vamos a ver qué pasa Entonces vengo específicamente a atacar a estos tipos que son fuertes Están prácticamente a la misma facultad que yo O sea, al mismo nivel, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a atacar a ese Y voy a ser vulnerable a estos tipos Pues puedo curarme entre uno y otro No creo que en este momento sirva el soporte de aumentar el daño, ya que todavía lo tengo Sí, va a servir de curar mi ranave Pero igual ahora le viene un buen ataque a este tipo, así que No creo que viva mucho, la verdad Entonces, aún así Eran fuertes y todo Vamos a mejorar la diplomacia Tengo mucho gasolina, o sea, no me afecta en nada en este momento Por lo menos Y me gustaría entrar en batalla con ellos Entonces, voy a ver acá Y si se dan cuenta, pierdo 21 por día Eso es lo que está haciendo mantener mi nave a salvo Ojo Entonces voy a entrar a base Voy a mejorar el ataque de todas mis naves Porque eso es algo que tengo que hacer No creo que sea una batalla imposible Porque no lo creo Creo que voy a ganar, definitivamente Voy a generar mis naves No voy a gastar eso aún 700 O sea, gastamos súper bien Con respecto a ataques O sea Y eso va a ser lo que va a pasar con ellos No van a resistir Nada más Yo no sé si este es el ataque que estaba esperando, la verdad Probablemente sea este es el ataque que estaba esperando No lo sé Pero con estas naves cambió todo Me cambió todo el sistema Mejoré mucho Y eso es el ataque que estaba esperando, la verdad Y eso es el ataque que estaba esperando, la verdad Pareciera que sí Eso es el ataque que estaba esperando Sí Ese era el ataque que estaba esperando Entonces, ¿cuál es el que tiene menor tiempo? Ese Ok Entonces Vuelvan a casa No Ataquemos a estas naves Vamos a aumentar el ataque Ese era el ataque O sea, me estaba esperando el ataque Que no fue tan fuerte En serio Por lo menos no con estas naves Llevamos bastantes episodios, la verdad Y nunca pensé llegar hasta tan lejos Nunca 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 pensé llegar tan lejos No he actualizado Porque no tengo a nadie Que pueda actualizar, la verdad Ah, bueno Ahí tengo uno Eso no es conveniente Tampoco No O sea, si estoy actualizando Me queda Solamente eso ¿Cuál es el siguiente Más Plazo más corto? Se les comenzó el ataque Son fuertes No sé si tanto Pero sí son fuertes Aumentar el ataque Aumentar el ataque Aumentar el ataque Jelear unidad Y comenzar a hacer ataques explosivos nuevamente nuevamente y estos tipos se unen para hacerme trizas si quieren atacarme a full se unen solo que me doy cuenta no sé si son del mismo no sé si es la misma federación eso es una duda que tengo la verdad que no sé si es la misma pero hay que tomar consecuencias inmediatamente no podemos dejar que ataquen o invadan nuestro sistema otra visión completa quiero atreverse ataque inminente vamos a ir a eso están un poco heridas voy a grabar no he grabado hace un buen rato la verdad por si acaso es lo mismo aumentar ataque las puedo curar entonces tampoco es que me preocupen mucho la verdad no voy a curarlas ahora por ahora por el momento no las voy a curar no me conviene ahora si voy a curar el escenario y ya está y lo vamos a caer con todo no ahora estoy súper bien realmente me encanta cuando peleo bien cuando tengo las herramientas necesarias para poder combatir contra ellos cuando realmente te superan no el crew si necesita eso tengo que pedirlo si o si y no cambia no cambia nada o sea entonces va a venir otro ataque no sabemos cuál el ataque 7 días voy a atacar eso se siguen expandiendo no no Gracias. Es el tipo como que me está diciendo que quiere ayudar, que quiere... Pucas palabras, ser aliado mío. Eso es lo que me está pidiendo. Pero Tengo tres días Y tengo un día El de un día no voy a llegar Este si puedo llegar Entonces no sé si me convenga Tirarme un escudo O sea tirar un aumento de De ataque La verdad no No sé si convenga No son la gran cosa Por lo menos estos no son la gran cosa Y tengo que atacar el sistema Chuk Porque me están Ya volviendo las bolas verdes Y lo digo en serio O sea me están realmente molestando mucho Nos atacó a todos Y vamos a atacar Entonces eso ya está Pero tengo que Si se dan cuenta Están jodiendome la puta vida Esos tipos son los que más joden Seis mil Son unos putos En serio Son unos putos Estoy un poco débil Pero Necesito mandar Primero es mi base Primero es mi base Primero es mi base Es Grabe así que no Miren esa puta nave Está hecha mierda En serio En serio Esto es Preocupante Igual ataque irresponsablemente Porque ataque Sin curarme Necesito curarlo Si o si Pero también Necesito acabar con algunos De hecho grabé Así que no es que me preocupe La verdad mucho Pero Pero Si tengo que terminar Con estos tipos De una vez Necesito atacar Esta nave es muy fuerte Está en daño Un daño crítico No tengo para curar Nada Entonces probablemente Voy a tener que Ir Pero más No Bueno Bueno Voy a tener que volver A empezar Eso chicos Porque no No me conviene Así que voy a salir Así que voy a salir Y vamos a cargar La última partida Llegamos muy De igles Eso fue Un problema Nuestro Y eso no es No es lo que uno espera La verdad En serio Lo que uno espera Es llegar Y Como ya hemos tenido Buenas batallas También Uno se confía Entonces Ahora tengo que Atacar a estos Si o si Que son los que Me van a costar Me van a molestar Mucho Que no son No son fuertes Así que no me preocupa No son fuertes Que no son fuertes Así que no son fuertes Eso es ahí. Entonces ya una vez terminado eso, podríamos volver a defender esto, obviamente con anticipación y con curado entero, que espero superarlo, espero superarlo, no sé, no sé qué pueda suceder la verdad, porque son fuertes, por lo menos esa nave es fuertísima y las otras igual, o sea, yo creo que lo primero va a ser, wow, miren cómo me la dejaron, verga, 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 una queda libre, verga, no importa, tengo grabado, pero igual, pero igual, pero igual, ya, si no voy a tener que yo ver bien, no sé si puedo mostrar la batalla, porque la verdad que es intentar, 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 hasta lograrlo. Voy a intentar una vez más de esta forma, si no voy a tener que en el siguiente episodio y ya ver si giro el logro o no, a solas, para no hacerlo tan largo, la verdad. Entonces, voy a atacar de otra forma. Esa nave es monstruosamente monstruosa, o sea, en serio. Es, uff, fuertísima. Y la dejó en estado crítico de nuevo. La puedo gelear, así que no... No tengo tantos gels tampoco, así que tengo que pensar en... En alguna alternativa. De que quede vulnerable esa nave, o sea... Y esto, por ejemplo, va a aumentar el ataque de todos. Que espero que esa sea la solución. Entonces, no he atacado, me he curado, es lo único que he hecho, y... Voy a empezar a atacar ahora. O sea, tengo que empezar a atacar, si no... Estoy mal. Entonces... No es que tenga mucho que hacer, o sea... Miren la condición que me dejó todas las naves. ¿Qué curo? Esa es la pregunta. ¿Una nave hace tanto daño? Está todo en estado crítico. ¿Tan poderoso puede llegar a ser uno de estos tipos? O sea... Si no chicos, bueno, voy a tener que dejar el capítulo hasta acá. O sea, si pierdo esta batalla y... Ver qué hago. Y probablemente en el próximo episodio ya tenga resuelto esto. Aún no lo sé. Pero probablemente... Probablemente sí lo resuelvo. Eh... Generalmente lo resuelvo. Les gané, pero miren como que... No puedo entrar a batalla con otro. Estos tipos... Gané y todo el tema, pero quedé hueon, hecho mierda, entonces... Qué... Que continúe reclutando Es lo que me importa Ya gané esa batalla Un día Ya lo completé Ya falta eso Eso Aún no lo completo Y eso aún no lo completo Y aún no encuentro La señal Que necesito encontrar Entonces el tipo Ahora me proporciona defensas Eso es increíble Increíble Y creo que eso es lo más Inminente que me falta Así que nada chicos Eso es lo que ha sido por el día de hoy Ya saben Suscribanse al canal Dejenme likes Comenten bajo el video Y los veo en un plus De Helios 6 Que se ha expandido mucho